Hola desde Clues, hoy vamos a aprender sobre el programa SNAP y cómo podemos aplicar para obtener beneficios. SNAP o Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria, antes conocido como Cupones para Alimentos, ayuda a las familias elegibles a comprar alimentos en supermercados, tiendas y mercados de agricultores. Para saber si eres elegible, verifica tu elegibilidad en línea en hungersolutions.org barra SNAP Screener o llama Clues al 651-379-4200 para hablar con un navegador de SNAP. Para solicitar SNAP puedes hacerlo en línea en mmbenefits.org o hacer una cita con un navegador de SNAP llamando al 651-379-4200. ¿Quién puede aplicar? Ciudadanos o residentes permanentes de Estados Unidos que cumplan con los límites de ingreso. Si no eres elegible, tus hijos nacidos en Estados Unidos podrían calificar. Para aplicar necesitas tener una identificación, número de seguro social, prueba de residencia en Minnesota y documentación de ingresos y costos de vivienda. Llena la solicitud cuidadosamente. Si necesitas ayuda, pide a alguien que te asista. Completa y devuelve las páginas del 1 al 10 y asegúrate de asistir a la entrevista telefónica con un trabajador social. Si tu solicito es aprobada, recibirás una tarjeta EBT por correo con una carta que explica tus beneficios. Usa la tarjeta en tiendas y mercados. Recibirás formularios cada seis meses para actualizar tu información y una solicitud anual para reportar cualquier cambio. Recuerda, reportar cambios en ingresos, dirección o miembros de la familia dentro de los últimos 10 días. Si precisa ayuda para aplicar a SNAP y obtener Marcus Bax, puedes hacerlo en mmbenefits.org. Gracias y buena suerte con tu solicitud de SNAP.